Viso es un proyecto inmobiliario en Fisherton que combina paseo gastronómico, viviendas y oficinas. Te mostramos lo que fue su presentación. Hoy estamos acá presentando Viso, es un proyecto de usos mixtos muy importante, el más importante de Fisherton sin lugar a dudas, que viene a ser un punto de encuentro por lo que es Zócalo Comercial, que va a ser un polo gastronómico de mucha jerarquía, pero además contiene un edificio de oficinas, un edificio corporativo de primer nivel con una piel de vidrio con casi 100 metros de frente a Eva Perón y además lo que son las residencias, que son residencias premium, un zoom con cocina gourmet. Usa un montón de puntos de encuentro para la familia, para los amigos. Creemos que va a transformar la zona de Fisherton. Fisherton siempre nos gustó como lugar para desembarcar con sinergia. Amenity tiene que convivir con el diseño de las residencias y creemos que acá se logró y obviamente en gran parte de eso, el éxito de eso es porque está el estudio BMA. Creo que todo el desarrollo va a darle mucha importancia a la zona. Y la verdad que es muy bueno lo que se viene para Fisherton, así que es muy bueno que estén acá también. Es maravilloso, la verdad creo que es una apuesta necesaria para la zona. Aparte de muchas fuentes de trabajo, le da mucha vida a Fisherton, que la verdad que está dejado hace mucho tiempo y esto le va a venir muy bien para la ciudad. Hemos adquirido muchas experiencias y vemos que estos proyectos de uso mixto son los más interesantes, donde de repente te proponen no solo comprarte un departamento, sino adherirte a una manera de vivir, a una manera de vivir que comulga con lo que nosotros llamamos el nuevo urbanismo. Me parece lo mejor y el futuro, sin lugar a dudas. Un emprendimiento único en Rosario. Me encanta que sea tan cerca de Rosario, así que seguramente va a ser un éxito. La verdad que es interesante, aparte hay proyectado una ampliación acá de la avenida y está creciendo mucho la zona de Fisherton con todo lo que es edificios. Apostamos que Sinergia y Life lleguen a buen puerto con el desarrollo. Hay mucha gente que sigue apostando a desarrollarse, a crecer y esto realmente es bárbaro, es muy bueno. Desde el punto cero, como dicen, lo hacen muy bien. Espero que tengan éxito en esto también. Creo que es muy innovador, creo que es un proyecto muy bueno para la zona, para el barrio. Acompañando a Sinergia, confiando, confiando en nuestro país, seguir apostando y contentos porque va a ser un proyecto sumamente exitoso. Hay una pileta climatizada que es muy importante y que está vinculada con lo que son los vestuarios y el spa, con sauna y demás. Una piscina exterior de más de 18 metros de largo, con un solarium muy, pero muy amplio, muy importante, muy verde, porque el principal amenity de este proyecto es esa plaza privada que tenemos, que son más de 4.000 metros cuadrados de verde. Y además, co-working, quinchos, salón de usos múltiples para más de 50 personas. El proyecto es ABC1, es decir, la unidad de más pequeña tiene 65 metros cuadrados. O sea, hay un segmento al cual se apunta con viso y eso fue claro del día cero. La gente quiere movilizarse cada vez menos. La posibilidad de tener tu oficina donde tenés tu residencia o al menos una oficina en un lugar que estás en contacto o muy cerca de Funes, muy cerca de Rosario, pero con el verde que te puede proveer Fisherton, creemos que va a tener éxito. Los departamentos y todo lo que están haciendo los chicos, la verdad, una calidad excelente. Que haya gente que apueste a proyectos que son importantes, serios, súper completos, básicamente. Como siempre, Sinergia te está sorprendiendo, así que, bueno, cada vez levantando un poquito más la vara. Le va a venir muy bien a la zona, tema también de gastronomía, locales comerciales, demás. Una propuesta de valor que aporta a la zona, digamos. Vienen con muy buena trayectoria, con proyectos bastante interesantes y bueno, acá estamos. Va a ser algo innovador para la zona. Promete mucho, bien, bien. Nosotros vivimos en Fisherton, así que todos los emprendimientos que lleguen para levantar, para darle categoría a la zona, son espectaculares. ¡Gracias! 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 e e e e e